El siguiente caso que tenemos, ya más desconocido para mí, pero que sé que a ti te encanta, es el caso de Robert Ben Rowlers. Si no me equivoco, ¿también es de Estados Unidos? Sí. Creo que los tres que tenemos hoy son de Estados Unidos. Que Estados Unidos y Rusia son... Son top 1, ¿no? Se pelean en el top 1. Pelean, pelean por el top 1, sí, sí. Y pues cuéntame un poco del señor Robert, a ver qué ha hecho. Este hombre era camionero. Hay que tener cuidado, sobre todo en los años 70, con las historias de camioneros. Ahora ya, lógicamente, está todo mucho más visto, pero entre los 70, 80, que además estaba el autostop muy a la orden del día, muchas historias muy turbias empiezan con un camionero. Claro. Así que, en este caso, pues tenemos lo mismo. Se le declaró culpable de aproximadamente 50 muertes, 50 chicas. A las que mató y torturó durante días, entre los años 75 y 90. Más o menos. 50, ¿eh? Se dice pronto. 50. No se sabe si fueron más. Se cree que fueron 50 por el número de desapariciones que hubo, a la vez que él tenía la ruta por ahí con el camión. Entonces, bueno, se hizo una estimación. Se cree que fueron aproximadamente 50. 50. Este hombre tenía una cámara de tortura en la parte de atrás de su camión y lo que hacía era subir chicas o parejas que estaban haciendo autostop. Si era una chica, directamente, en cuanto podía, paraba, la metía con alguna excusa en la parte de atrás del camión y se la quedaba allí. Y si era una pareja, a él le mataba de forma instantánea lo antes que podía y a ella la metía detrás de la cámara. Ahí, pues, tenía todo tipo de artilugios. De hecho, es que en internet hay fotos no aptas para sensibles. Tenía todo tipo de artilugios para torturar y lo que hacía era tener durante eso semanas a las chicas atrás torturándolas. Una de ellas fue Regina Walters, de la que también hay una foto en internet, que es la foto que se le tomó justo antes de morir. Es una chica a la que la tuvo atrapada también, le rapó el pelo, le dejó llamar a su familia para decirle que estaba bien y decirle que se había escapado con su novio. Al novio ya le había matado el primer día. Y después de todo esto, le quitó la vida. Una de las chicas se consiguió escapar y esta chica, que se llamaba Shanna, si no recuerdo mal, era prostituta porque además de chicas autoestopistas, tenía muchas prostitutas en su lista de 50 muertes. Pero claro, efectivamente era la palabra de una prostituta que en ese momento además estaban muy mal vistas. Bueno, ahora tampoco están muy bien vistas, pero es que en ese momento no tenía ninguna veracidad lo que ellas dijeran. Frente a la palabra de una persona que no había dado problemas, que parecía una persona absolutamente normal, entonces nadie la creyó. Y ella dijo que este hombre llevaba una cámara de torturas detrás en el camión y nadie se paró a mirarlo. Así que finalmente ella quitó la denuncia porque estaba abrumada de tantas preguntas y demás. Le pillaron por una casualidad, porque la policía le paró como en un control normal y empezaron a escuchar gritos que venían de la parte de atrás del camión. Y claro, la policía dijo que es esto. Abrieron la parte de atrás del camión y tenían una chica atada y pues eso, con toda una cámara de torturas alrededor. Y la policía le dijo, bueno, ¿esto qué es? Y el señor dijo, es una práctica consensuada de sadomasoquismo. Pero por lo visto la policía dice que el terror que vio en los ojos de la chica les hizo ver que esto no era una práctica consensuada. Y la desataron, hablaron con ella, efectivamente estaba secuestrada. Y ahí fue que le pillaron. Suena a película de terror totalmente, ¿eh? Totalmente, totalmente. De verdad que los casos, sobre todo de los años 70 en Estados Unidos, da cada uno para una película de terror. Totalmente. Es que estaba pensando justo, ¿esto se podría hacer? ¿Una película, una serie? Puedes hacer lo que quieras con ello. Bueno, y es que hay casos, hay un señor que capturaba mujeres y luego las soltaba para cazarlas en el campo. Cazarlas, o sea, las soltaba para poder cazarlas. Hay también, hay de todo. Hay un hombre que hacía hamburguesas con sus víctimas. Es que Estados Unidos, de verdad, sobre todo en la época de los 70-80, tiene para hacer todas las películas. Todo el repertorio, vamos, sí, todo el repertorio. Espectacular. Increíble. ¿Y qué se sabe de ese señor a nivel psicológico? Porque, o sea, es que me parece de una frialdad y de, no sé, es que me parece totalmente impensable. Es impensable, es espectacular. Lo único que se sabe de él es que le gustaba el sadomasoquismo. De hecho, obligaba a su mujer a tener prácticas sadomasoquistas con él. Pero claro, no era suficiente porque él necesitaba un nivel de tortura. Tenía una parafilia, necesitaba un nivel de tortura tan alto que, lógicamente, a su mujer no se lo podía hacer. Porque a su mujer tampoco se lo iba a permitir. Entonces, al final, terminaba cogiendo chicas porque era una parafilia. Claro, porque él tenía mujer aparte de su práctica asesina. Sí, no recuerdo si en el momento en el que la capturan seguía teniendo mujer, pero él tuvo una mujer. Estuvo casado. Madre mía. Esto es que... Pasa mucho. Es tremendo y, además, claro, iba con su máquina de tortura por la calle. Claro, él iba tranquilamente, iba con su camión y llevaba detrás una chica atada. O sea, él iba haciendo su trabajo. Claro. O sea, es que es muy fuerte. Sí, 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 es escalofriante. Es que hemos hablado del caso de las dos chicas que te pone la piel de gallina. Pero, claro, este caso que encima pues iba haciendo lo que hacía y por la calle, obviamente no se ve porque es un camión, pero con toda la normalidad del mundo. Claro, no se ve, pero es que este hombre... Bueno, hay un testimonio de una chica que dice que a ella le llevó de autoestopista y que él llevaba un cartel que ponía aquí se paga con dinero, marihuana o con culo. Entonces, ella dice que ella se subió y que cuando la bajó donde la tenía que bajar le señaló el cartel y ella dijo pues yo no fumo marihuana, no llevo dinero, pues nada, tuvieron sexo, ella se fue, sexo normal. Ella se fue y dice, claro, que cuando salió todo esto a la luz ella pensó y si yo me llego a negar, acabo atrás. No, me extraña que no acabase atrás sí o sí. Pues es que a lo mejor llevaba a una chica atrás. Ah, claro, igual ya estaba ocupado el camión. No le cabían más. No se llega a saber la razón por la que no la llegó a meter atrás directamente. Pero claro, la chica pues cuando le hicieron la entrevista dice pues es que no sé qué hubiera sido de mí si le digo que no. Claro. Uf, es increíble. Muy fuerte, es muy fuerte. Sí, igual que ella le habrá pasado a más gente que no lo saben. Seguro y que no habrán visto a lo mejor la foto o al hombre había cambiado mucho porque desde el 75 hasta el 90 pasaron unos años. Claro, y me imagino que, claro, es que estamos hablando de años, de hace muchos años, ¿no? Pero me imagino que contarían personas desaparecidas pero no podrían enlazar unos casos con otros. Claro, no. Hicieron la cuenta de más o menos los que desaparecieron y si este señor llevaba el camión por aquí pues se los ponemos todos a él. Claro. No se sabe si fueron de él o no pero bueno, pues ahí se los pusieron. Claro. Claro. No.